Si todo resulta conforme al plan, podríamos verla muy pronto o tendremos que esperar casi un año para que reaparezca la heredera. Parece que fue ayer cuando la princesa Leonor se embarcaba hacia la aventura escolar más importante de su vida y la vimos muy risueña y expectante en el aeropuerto de Baraja rumbo a Gales pese a la sensación de separación que experimentó su familia al despedirla, especialmente su madre, la reina Leticia, y su hermana menor, la infanta Sofía. Lo que resulta más difuso en toda esta situación es que antes de su partida al Reino Unido, tanto el rey Felipe como la reina Leticia aseguraron que su incursión en el prestigioso colegio Gales no impediría el cumplimiento de sus compromisos oficiales. Sin embargo, desde la última vez que arribó al país para presidir los premios Princesa de Asturias han pasado seis meses sin que haya sido vista, al menos presencialmente. Desde ese día 30 de agosto del 2021, cada retorno se ha vuelto un verdadero misterio, y para la prensa resulta en ocasiones complicado poder dar con las actividades diarias de la princesa Leonor en el Atlantic College, pero desde el diario El Español, algunas dudas se despejan y ya han podido dar con tres posibles fechas en las que no se podría predecir si la heredera reaparecerá públicamente, pero sí se puede asegurar que estará en España. Se entiende que a partir del 14 de abril comienza oficialmente el Spring Break o la celebración de la primavera en Reino Unido y será esta la ocasión para que la primogénita del rey Felipe regrese a España, aunque podría ser antes o tan solo días después, todo dependerá de cómo lleva su calendario de actividades y si ya ha culminado todas sus actividades previstas. Se prevé que la princesa Leonor tome un vuelo regular para regresar al país. Aunque todo parece indicar una respuesta negativa, se esperan milagros. Es posible que este 17 de abril la sucesora presida junto al rey Felipe y la reina Leticia y su abuela, la reina Sofía, la misa tradicional en la isla de Palma de Mallorca del Domingo de Resurrección, y aunque, a diferencia del diario citado, no contamos como fecha válida el 24 de abril, pues sería el día de salida desde Madrid hasta Gales, se sabe que para el día 17 de junio, la princesa Leonor finaliza curso y retomará a principios del mes de septiembre para continuar con su proceso formativo. En estas vacaciones estivales se espera que hay, al menos los primeros 15 días de descanso oficial, la familia real en pleno se dispongan a pasar unos días de disfrute nuevamente en Mallorca como es tradición. Luego, de allí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!